no perdón en el 2002 cómo vino me vine ilegal entró por la frontera sí por la frontera y estuvo hasta qué año aquí bueno me fui en el 2014 y por qué se fue pues como mi esposo los casamos verdad pero como no llevaba el perdón entonces me dijeron que no me podían dar el papel de verdad no no lo tenía y entonces después en qué año contrataron a soto lo contrataron en el 2015 y entonces soto que pidió por ustedes que trámite hizo el trámite del perdón verdad y el otro ok y entonces después cuál fue el proceso le dieron el perdón y tuvo una entrevista y le dieron me mandaron el perdón de acá a honduras de ella cuando llegó el perdón me llamaron a la cita le dieron o sea que la programa el perdón sí y ya podía venir a ser residente de estados unidos y como le fue aquí en la entrada gracias a dios que todo bien verde